Buenas tardes, ante todo. Vamos a continuar pues con las conferencias correspondientes al día de hoy. Tengo el honor de presentar a Rubén Guzmán Pimán de Perú para que discerde sobre técnicas de conservación de estadios árboles. Les doy la bienvenida pues a los colegas entomogoros del país y del extranjero, así como a los amigos estudiantes que estén participando en este gran certamen que está desarrollando la sociedad entomológica del Perú. Bienvenido amigo Rubén. Muchas gracias doctor Pedro. Bueno, el tema que voy a presentar ahora es bastante complejo ya que digamos se trata poco. Voy a presentar la pantalla. Bueno, mi tema es lo que es la conservación de marea biológica en general. Y bueno, ya hice una pequeña aproximación en una charla anterior sobre diversidad de esfinges en Lima y este digamos vamos a tener un poco más detallado en cuanto a la conservación de las larvas. La conservación de las larvas es un tema bastante poco visto o solamente se ve una sola técnica. Más que todo porque la mayor parte de colecciones entomológicas son de material seco. Entonces acá vamos a ver algunas técnicas, tres técnicas para ser más preciso que yo estoy empleando para las colecciones científicas. Bueno, vamos a ver primero lo que son las larvas, los tipos de larvas como para tener una pequeña base. La metodología de conservación, vamos a ver los tres métodos que estoy empleando, aunque hay otros dos más. Luego el almacenamiento y un poco lo que es también la metodología fotográfica, porque hay que aceptarlo las técnicas que se usan, en ningún caso va a conservar exactamente el color que ha tenido el espécimen inicialmente. Entonces se recurre también a la fotografía para hacer digamos este registro. Y finalmente las pocas referencias bibliográficas que se tienen al respecto. En español particularmente, aunque hay una muy particular que es preferible tenerla también en inglés, que es el original. Bueno, las larvas digamos que son el estadio de engorde de muchos insectos. Para resumirlo todo, en una sola larva típica tenemos acá esta oruga de manduka. Bueno, recién hace dos días me he enterado que hay dos especies muy similares de género manduka para lima, manduka rústica y manduka quinquila, que son prácticamente muy, pero muy difíciles de determinar. En este caso es una de ellas. No podría ser, no puede decir ahora a cuál pertenecería. Por supongamos que sea manduka rústica. El cuerpo está dividido en tres secciones bien definidas. La cabeza con la cáptula cefálica, donde se van a encontrar los órganos sensoriales y también el apatural. Luego tenemos el tórax con los tres segmentos característicos y luego los segmentos abdominales que pueden variar. Ahora, solamente en el tórax se van a encontrar las patas verdaderas. Mientras que en el abdomen, en el caso de los lepidópteros, como por ejemplo en esta larva eruciforme, tenemos solamente propatas en los segmentos A3, A4, A5 y A6, además de la propata terminal. Más o menos es una pequeña, un pequeño resumen de lo que es la anatomía externa de las larvas que vamos a ver actual ahora. Ahora, los distintos tipos de larvas van a variar dependiendo de su constitución y dependiendo también de qué familia, de qué categoría taxonómica esté. Por ejemplo, la larva calabiforme presenta un cuerpo deprimido, dorsimentalmente, y los segmentos tóraxicos están bastante desarrollados. Presentan en algunos casos el par de propatas terminales muy poco desarrollados. Lo tenemos en la familia calabide, cochinelide, prisomelide y lampiride. La larva, el ateriforme, es bastante conocida porque se usa como alimento vivo para numerosas especies de sauropsidos que se crean en cautiverio, como pogonas, y otro tipo de lagartijas, y también aviales. La característica principal de este grupo es que es una larva, digamos, tubular, es cilíndrica, con el exoesqueleto bastante creatinizado en comparación con otras larvas, y las patas están poco desarrolladas, no presentan propatas. Se las tiene en la familia el ateride y en la familia tenebrionide. Luego tenemos a la larva de tipo calabiforme. Es bastante característica por su forma, digamos, en C, redondeada, encorvada, donde los últimos cuatro segmentos abdominales están bastante desarrollados. Hay algunas variaciones menores, como por ejemplo, en el caso de los cherambichide o bupléstide, donde la larva es principalmente alargada, pero siempre conserva las mismas características. Estas larvas en particular del grupo calabiforme no presentan pigmentación en la cutícula. Así que, por ejemplo, si uno quiere hacer un insuflado, le va a quedar completamente transparente. Las larvas de tipo eruciforme son, digamos, las más completas en cuanto a patas, tanto las patas verdaderas como propatas. Presentan las tres características patas verdaderas y presentan cuatro patas, cuatro propatas en los segmentos A3, A4, A5, A6 y la propata terminal. Ahora, hay una sucesión en esto. Este tipo de larvas primero corresponde a la mayor parte de lepirópteros, no a todas, a algunos simenópteos como la familia Tederinia y a los mecópteros. Ahora, esta es una larva de una papilio peón-peón. Presenta las cuatro propatas características del abdomen, pero hay otro grupo que, siendo eruciformes e incluso siendo de la mía familia, van a tener diferencias bastante marcadas. Por ejemplo, las larvas como esta larva de melipotis no banda, presenta, bueno, sus cuatro patas, cuatro propatas, pero la propata del segmento A3 está muy reducida. Está muy reducida. Las otras tres propatas del A4, A5, A6 están desarrolladas como normalmente e incluso las propatas del segmento terminal. Si vamos un paso más adelante, vamos a ver, por ejemplo, la larva de Mochis prugalis. Esta perdió las propatas de los segmentos A3 y A4, creando los segmentos A5 y A6 con propatas. Ahora, y claro, la propata terminal. Esto hace de que se tenga una forma muy similar a lo que vendrían a ser los, los geometríe, que vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué pasa? Que en el caso de geometríe, han perdido muchas patas. Entonces, solamente quedan las del segmento A6 y el segmento terminal. Esa es una larva de geometríe. Digamos que esto les permite una máxima flexibilidad en sus, en los movimientos. Se fijan a un punto en particular y pueden, digamos, comer de cualquier rama que esté, digamos, un poco más lejana. En algunas especies de geometría, por ejemplo, en las que se encuentran en las islas Hawái, la, han dejado la, la alimentación fitófaga por una alimentación, eh, entomófaga, porque son cazadores, han adaptado al medio, eh, de pocas suministros y bueno. Otra larva es la, bueno, otra especie, otro grupo presenta todas las propatas, pero muy poco desarrolladas, como por ejemplo en ese caso de la Oiketicus kirby. presenta, digamos, todas las propatas, pero las propatas abdominales están muy poco desarrolladas, casi no, no, no se distinguen, mientras que la propata terminal está más desarrollada, aunque también muy poco desarrollada si la comparamos con otros, con otros grupos. La larva de tipo vermiforme es bastante característica de tres familias principales de, eh, bueno, de varias familias de, eh, de rétera. Familia, eh, mucide, dosofilide, eh, sarcofagide y califoride. La cartera principal es que tiene una forma cónica, donde la, el lápice del cono vendría a ser la parte eh, cefálica, donde se encuentran las mandíbulas, mientras que la parte posterior, la, eh, la parte más ancha vendría a ser, eh, donde se ubican los espiráculos. Esto es principalmente para por el medio, eh, el modo de vida que tiene. Ahora, eh, este espécimen, yo lo preparé, eh, en insuflado y bueno, la piel no es, no es opaca, no tiene pigmentos, así es que, eh, se nota, es completamente transparente, como el caso de los, eh, escala vermiformes. Una de las largas bastante más, eh, más extraña y más vistosas son las de, eh, del tipo limaciforme. Ahora, limaciforme significa de cierta manera en forma de babosa. Limax es un género de babosa que, eh, se conoce en el, en el paliático. Entonces, limaciforme en forma de babosas, ya que muchas especies tienen una forma muy parecida, uno la confundirá fácilmente con la babosa. Ahora, estas tienen, estas, esta especie como de capa encima, una capa que es mucho más dura, más corriosa que el resto del cuerpo animal. Eh, lo cual, en cierta manera le protege. Está, dice, con proyecciones, con espinas, en la mayoría de los casos. Esa es otra. Ahora, también limaciforme. Lo interesante es que en esta sí se puede apreciar mucho mejor la forma de, la forma de, de babosa. Otro grupo similar es el grupo de los, eh, onisiformes. También presenta una cubierta bastante, bastante dura, dorsalmente, eh, pero no presenta proyecciones. Más bien, presenta pequeñas, eh, proyecciones de enderíticas minúsculas que le dan una apariencia traciopelada. Y lo, y lo presenta principalmente la, la familia lichenide. Esta en particular es una larva, ya término, de una pseudo lichenía marcias. Ahora, las colecciones científicas es un tema bastante, bastante complejo. Eh, sí, eh, una colección científica es un conjunto de ejemplares con datos de colecta y preparados de la forma adecuada. En esto de preparado de la forma adecuada hay que tener en cuenta que no siempre un tipo de preparación va a ser, digamos, eh, eh, nos va a servir. Entonces hay que hacer distintos tipos de preparaciones. Pero también hay que tener, ah, eh, cuidado con lo que es el, eh, eh, qué es lo que se quiere conservar. Porque muchas veces, sea la preparación que sea, no nos va a conservar los detalles. Se tiene dos tipos de colecciones. La colección seca, que es la típica colección de insectos, eh, con alfides, eh, con alfides entomológicos, en alfides entomológicas y todo lo demás. En la colección secas, digamos que esa es la idea, de que estén secas. El otro tipo de colección es la colección húmeda. Donde principalmente van a estar conservados en alcohol. Hay otros, eh, otros líquidos conservantes, pero, digamos, son mucho más difíciles de preparar. Bueno, estos están, eh, detallados en el libro de Gaviño, eh, técnicas selectas, técnicas biológicas selectas de laboratorio de campo. Ahí, ahí pueden encontrar un poco más información de estos, de estos, eh, líquidos conservantes. En la colección seca vamos a poder conservar adultos, pupas, capullos, larvas, con la preparación adecuada, y los huevos. Ahora, este el, este digamos la, la, la forma más convencional. Digamos que prácticamente todas las colecciones entomológicas se basan en la colección seca. Y a partir de ahí es lo que comenzar la colección húmeda. En la colección húmeda es bastante diferente. Se puede conservar adultos, excepto la epidóptera. Ahora, ¿qué pasa? Eh, el alcohol es un solvente. Así es que si nosotros vamos a, eh, meter a un epidóptero en alcohol, lo primero que va a pasar es que el pigmento de las alas, especialmente si es amarillo, rojo, o anaranjado, se va a comenzar a disolver. Eso ya me pasó varias veces cuando me han mandado especímenes para determinación, eh, de distintos proyectos. Eh, donde, bueno, el método de de colecta, claro, es el, es el convencional, con agua jabonosa y todo lo demás. Ahora, otra, otra cosa, el agua jabonosa se tiene que retirar lo más rápido posible, porque el jabón digiere las proteínas. Entonces, si no se quita rápidamente, simplemente termina digiriendo, digiriendo al al insecto y se termina desarmando y perdiendo. ¿Qué pasa con las mariposas? Cuando se las ingresa en esto, obviamente que, aparte de perder color, se va a comenzar también a deteriorar. Y ya no sirven para, digamos, determinación. Eso ya me ha pasado, por ejemplo, con unas colias. Eh, me mandó unas colias, no me acuerdo de qué localidad, en alcohol, y cuando las saqué ya estaban completamente blancas. Una colia lesbia era, colias lesbias, que eran, que son amarillas, y terminaron completamente blancas. Entonces, adultos, todos, excepto, lepidópteros. Se puede conservar huevos, eh, larvas, ninfas, pupas, no hay problema en eso. Incluso, en los adultos de, de escarabajos, de coliópteos u otros grupos, se puede, también, realizar montaje después de haber, eh, de haberlo conservado en alcohol. También se puede. La conservación de alcohol de larva se ve bastante sencilla, tiene solamente tres pasos, pero sé que la mayoría, nunca hemos hecho el primer paso. Sí, bien, nos hemos ido al segundo paso. Primero, usted tiene que, eh, sacrificar la larva en agua caliente. Esto es principalmente para, eh, que el tejido se desnaturalice y permita una mejor conservación. Además, se elimina las bacterias, las bacterias que estuviesen en el trato adhesivo, lo cual permite de que no se comience a descomponer. Porque una vez que lo metemos al alcohol directamente, va a tardar un tiempo en que el alcohol penetre hasta el interior. Entonces, con esta, con el calentamiento, lo que va a hacer es que se evita de que se termine a descomponer rápidamente. Luego se hace incluyen el alcohol 75, 70%, y de ahí se coloca la etiqueta de datos de colecta y se ingresa en la colección. Después vamos a ver cómo es lo que se, cómo se almacena. Tiene ventajas y desventajas. Una ventaja es que, bueno, como hemos visto, es de fácil ejecución. Luego tenemos que, eh, mantiene los órganos internos y el material, digamos que es flexible. Las desventajas. Se decolora con facilidad. Una alarma, por ejemplo, que es color verde, acá termina siendo color anajado, marrón. Y pasa el tiempo y cualquier alarma, aunque hubiese tenido coloración por melanina, se vuelve blanca. La pérdida de cerdas. ¿Qué pasa en este caso? Que tenemos que manipularlo de alguna manera el ejemplar mismo. Entonces, lo que va a pasar es que, de alguna forma, vamos a ocasionar, a ocasionar cierto daño. Y después, la deformación del espécimen. En el momento de la fijación, va a haber el problema de que, obviamente, que algunas partes quizás hayan sobrevivido al calentamiento y todavía tengan la química, digamos, viable. Entonces, a la hora que se induce el alcohol, el músculo se contrae. Y eso puede hacer de que el ejemplar se deforme. Incluso, puede pasar un buen tiempo y el ejemplar se va a deformar por la misma, la misma, el mismo, el mismo cambio de soluciones que hay entre el espécimen y el medio que lo conserva. Una técnica que estoy usando últimamente es la, es el llamado insuflado. Es mucho más complicada. Por eso que la mayoría aprecia solamente hacerlo de lo del alcohol. Esta técnica es mucho más complicada. Y, bueno, muchas veces uno tiene que terminar con los dedos quemados al secar estos espécimen. Bueno, primero, se incluye en alcohol el espécimen solamente por un máximo de tres minutos, nada más. Es solamente para, bueno, sacrificarlo, pero también para conservar ligeramente la, la, la capa superficiales. Luego, se extrae el contenido. Ahora, para esto, algunas, bueno, hay una página de internet eh mexicana, que menciona que se tiene que hacer un pequeño corte en la larva para poder extraer por ahí el contenido. Eh, bueno, sea un corte, es posible que ese corte me termine valorando el espécimen. Entonces, lo que yo hago es algo diferente. Eso lo, eso ya va a estar saliendo para diciembre, ya. Un artículo que estoy publicando sobre la técnica de insuflado. Eh, introduzco, después, en la especie me llamo el reto y introduzco una hipodérmica con la punta de la, de la aguja doblada. Con un pequeño gancho. Lo introduzco hasta el fondo, hasta llegar a la cápsula cefálica. De ahí raspo, raspo el, el esófago, hasta que se desprende. Más o menos calculo, porque no lo puedo ver. O si no, con un poco de contraluz, ahí ya se puede ver un poco más. Eh, después saco la hipodérmica poco a poco y pongo papel higiénico, el espécimen y papel higiénico. Y poco a poco lo voy presionando. De tal manera de que todo el contenido sea expulsado por el ano. Ahora, obviamente, como no he hecho ningún corte en el ano, todo se va a extender, todo se va a vaginar. Entonces, limpio todo, dejo solamente el tracto digestivo y calculo más o menos, más o menos un centímetro desde la, desde, desde la base hasta un centímetro, eh, del tracto digestivo que estoy dejando, que voy a dejar. Eso me hace abrir para, eh, introducir la pipeta de insuflado y fijarlo ahí. Bueno, después, eh, de, de hacer eso, lo, lo fijo bien. Si es, si es muy, muy pequeño el, eh, la pipeta, el, con, con hilo, en el, en el intestino, la amarro bien. Y después coloco, lo coloco en el tubo que va a las bombas de aire. Ahora, yo uso un par de bombas de aire de acuario. No es nada del otro mundo. O sea, todo, todo es, eh, digamos, eh, equipo de acuario. Así que no hay mucho problema, uno puede ir a cualquier acuario y pegar una bomba de aire, y las mangueras, los acoples, y ya, ya puede tener todo, toda esa parte. Y comienzo a bombear el aire. Ahora, acá tiene que haber cierto equilibrio. Si uno insufla poco aire, simplemente se chupa. A lo que se seca, digamos que va a quedar, no se va a notar ni una sola, ni uno de los segmentos. Sino una, una pila arrugada. Si hay mucho aire, hay el peligro de que la piel reviente o que salga expulsada por la presión. Entonces, hay que calcular más o menos la cantidad de aire que me permita que la piel esté tungente para que, digamos, no vuele. Eso depende del tamaño de la larva y también de, eh, de resistencia a la piel. Entonces, uno tiene que tener bastante cuidado con eso. Eh, una vez que ya lo tengo ya insuflado, lo coloco en la cámara de secado. Ahora, Hammond, eh, es el que ha publicado más sobre esta técnica, eh, menciona que hay que construir una, una especie de pequeño horno de, de aluminio o de latón. Con sus ventanas, con, eh, con vidrio y todo eso, para que podamos ver cómo se, en qué punto ya está lista la larga como para sacarla del, eh, secador. Y eso se calienta con, eh, vestidos Bunsen. Eh, pero lo que yo estoy probando es con bombillos, eh, de sesenta watts, incandescentes. Esto me da un buen resultado. Eh, consigo dos tapas, uno que se va de base, otro que se va de cierre de tapa, lo coloco más o menos a una distancia de la bombilla, como para que más o menos tenga, no tenga tanta temperatura, ni tan poca, y ahí lo dejo que seque, siempre y cuando esté bien fijo. Entonces, poco a poco se va de ir secando, más o menos me demoro una, eh, una hora por cada espécimen, pero eso depende también del tamaño. Especimens más grandes, como por ejemplo de esfinge, van a demorar mucho más, porque la cantidad de agua que se esté quedando por ahí es mucho mayor. Luego tenemos que, hay que montar, una vez que ya, ya está seco, hay que montarlo. Ahora, hay distintas técnicas de montaje. Una de las técnicas de montaje es, digamos, a ver, no sé si se nota en la pantalla. Es pegarla a un palito, a una ramita, y ahí el alquiler. Es una de las técnicas, que es la que menciona Hammond. La otra es similar, pues, con el palito dentro del espécimen. La que yo sugiero es con, eh, con alambre. Ahora, ese alambre, digamos que me permite, digamos que, eh, no malo da tanto el espécimen. Entonces, se va a ver más o menos así. minimizando también la cantidad de corcho que se usa, porque la técnica de Hammond, cuando es con alambre, se tiene que hacer un bloque de corcho, amarrar el alambre ahí, hacer una, eh, una, una también se tenga la ventaja de que, eh, digamos, sea más, más fácil de manipular. Una ya termina el montaje y ya se colocan los datos de colecta. Esto lo vamos a ver más adelante. Ahora, ahora, ¿qué pasa? Que las ventajas son que hay un riesgo mínimo de maldobrar el espécimen. Como hemos visto, podemos coger el espécimen y solamente de alfiler y nunca ahí lo lleva a tocar. Y se puede conservar fácilmente las colecciones junto con los adultos. Luego, la conservación de color. El color se va a conservar casi igual como si estuviese vivo. Casi. En algunos casos, por ejemplo, de algunos geométricos, hay un ligero cambio de color con esta vida para el rojo. En otros casos, eh, digamos, eh, por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, los, la larga de 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 que son color verde, van a terminar amarillas. Porque el pigmento se encuentra no en la, no en la capa interna cutícula, sino se encuentra en la misma hemolinfa. Entonces, como estoy sacando todo, también saco la hemolinfa y se queda solamente la, la, la cubierta nada más. Entonces, eh, en muchos casos se conserva el color. En este caso, de la, eh, por óptera ócrea, el color está en la capa interna de la cutícula. Así es que no hay problema de que se haga el nusplado, el nusplado y se conserva el color. Luego tenemos que las cerdas se conservan muy bien. Sea cuan peludo sea la larva, las cerdas se van a conservar perfectamente bien si se hace el, el montaje con sumo cuidado. Una vez que se hace el montaje ya no hay problema, porque ya uno, ya no va a tocar directamente el espécimen. Entonces se van a conservar lo que son las cerdas tanto de mediano tamaño como las pequeñas y las muy largas. Entonces, digamos que tiene esa ventaja de la conservación de cerdas, que es bastante interesante ya que las cerdas sí no pierden el color. Las espinas también se conservan en su posición natural. O sea, no se doblan, no, eh, pero sí hay que tener cuidado de, igualmente, en el momento de montaje, que es el único momento que se va a tener que manipular directamente el espécimen. Una vez se sobrepasa ese punto, el espécimen está, como que dice, lo suficientemente seguro como para conservarse muy bien en las colecciones. Glándulas evaginadas. Hay algunas especies que presentan glándulas, como por ejemplo, en el caso de, de esta larva de Junonia genoveva, que presenta una, una glándula, digamos, eh, detrás de la cabeza, en la parte inferior, y el característico osmeterio de las larvas de papilionides, como en este caso de esta papilio peón. Estas, estas glándulas se pueden, eh, vaginar y conservar extendidas. Por el mismo hecho de que estamos, eh, poniendo presión de aire. Las ventajas son que, bueno, es difícil de preparar. Ya hemos visto que son un montón de pasos, que si no sale uno, el resto no sale. Eh, luego que es frágil. Es un espécimen seco, así que es bastante frágil. A mí, por ejemplo, se me cayó hace una semana una larva de, de papilio peón con lo, el omestrido completamente extendido y se, y se rompió. Se rompió el omestrido. O sea que. Y luego es, es susceptible a la humedad. O sea, si el ambiente es demasiado húmedo, se comienza, digamos, si no es a un guía, se va a ablandar. Y bueno, como les comentaba, requiere mucha práctica. Estos especímenes los, 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 los he hecho, después predicar bastante con otras especies mucho más comunes. Incluso las primas, los primeros especímenes no me salían tan bien. Me salían, no, no, todos aplastados y bueno. O también, eh, las propatas no se extendían completamente. Uno, uno tiene que tener mucha práctica para eso, para que, para que el espécimen esté en las condiciones necesarias como para, eh, se incluyen las colecciones. Ahora, otro punto que no he incluido acá, lo que está en el artículo, es que la cetología sea abundante, como el caso, como el caso de las que hemos visto acá. O sea, o sea, muy pobre, como por ejemplo, en el caso de melipotis nobanda, se conserva perfectamente. Uno lo ve con el estereoscopio y es como si estuviese viendo el espécimen vivo. El espiráculo, todo se conserva. Y si uno lo conserva adecuadamente, incluso el sistema tráqueal se conserva. En su sitio, pegado al, al exterior, se conserva perfectamente. Y se puede hacer visible con, eh, con salud. Una técnica que he intentado hacer, pero no me ha salido muy bien, como pueden ver. Él, es esta de, eh, la colección de píles extendidas. Es algo bastante interesante, ya que, es algo bastante interesante, ya que, eh, es un, presenta, digamos, características similares a la de disuflados, pero sin el, sin, eh, inflarlas con aire. Eh, igualmente, se incluye la larga en alcohol. Se corta en el plano sagital, ventral, desde el primer segmento torácico hasta el arco. Después se coloca, se limpia la piel y se la extiende como si fuese una, eh, una planta perrario. Se la extiende en cartulina de pH neutro. Se la deja secar y se colocan los datos de colecta. Bueno, no he colocado porque no tengo datos de colecta. Pero se colocan los datos de colecta. Ahora, eh, lo, tiene, digamos, sus ventajas y desventajas. La ventaja es que, bueno, es de fácil almacenamiento. Como son, como son planos, se puede colocar uno sobre otro y, eh, en paquetes y ahí se conservan. Eh, los colores se conservan. Se van a conservar bastante bien. Y mantener la cerra siempre y cuando, siempre y cuando no estén, digamos, eh, en, en flotamiento. Lo que es bastante difícil. Las ventajas son que, bueno, eh, cerró temprano se va a descolorar por una u otra razón. En el caso de este tipo de conservación, eh, se usan los mismos fluidos del espécimen para pegarlo a la, a la, a la base, a la, a la cartulina. Ahora, esto, tiene el inconveniente de que, con el calor, al poco tiempo, se comienza a brillar a color negro. Y tiñera en negro toda la, toda la piel, la malogra. Eh, acá tengo unas, unas largas que pasó eso. Me demoré mucho en hacer el entuflado. Entonces, se comenzó a poner negro. Luego tenemos, que, las cerdas se pueden perder. Porque, estamos apilando una con otra. Entonces, la misma fricción, la misma presión, o incluso, en el mismo preparo, va a ser de que estas cerdas, inicialmente, estén ahí, pero comiencen a perrarse. También puede pasar eso. El espécimen, obviamente, que está deformado. Eh, no tiene la misma forma como lo veíamos, eh, en, eh, en vivo. La piel se puede romper. La piel se puede romper. Porque, obviamente, que esto no es, eh, no es duro. Es, es flexible. Entonces, ahí se puede romper la piel. Eh, y bueno, el problema del enmolecimiento. Como tenemos más cantidad de materia orgánica que en el entuflado. Porque en el entuflado, bueno, eliminamos todo lo que se pueda. Eh, en este caso, más el tiempo de secado. Va a permitir la proliferación de esposas de hongos. Entonces, tiene ese riesgo que se, que se, que se, el, eh, lo que se hongue. Ahora, estas técnicas tienen más o menos, especialmente la del enuflado, tiene más de 200 años. Solamente que, se ha dejado de hacer, o muy poco lo saben hacer. Más bien, no sé cuántos, eh, cuántos más sepan hacer esa técnica. Yo siempre me acordaba que la traía en un libro y la comencé a platicar, nada más. Pero no sé cuándo está en Perú, por lo menos, sepan hacer esa técnica. Ahora, el retulado es bastante sencillo, porque solamente va a llevar a lo mucho, un mínimo, un mínimo de dos etiquetas. La etiqueta de datos de colecta, donde vamos a tener la fecha, localidad, coordenadas, altitud y colector. Bueno, ahora, en el caso de la altitud, se podría obviar en caso de que no entre en la etiqueta. Porque nosotros vamos a ir, eh, de colecta, en la superficie. Entonces, un punto geográfico tiene una latitud y longitud determinadas. Y esto también va a determinar la altitud a la que está, porque es un punto. A menos que perforemos, la altitud va a ser la misma. Va a ser, digamos, exclusiva de ese, de ese punto. Bueno, por lo menos, mientras que la actividad tectónica no lo, no lo cambie. Pero en general, es un punto bastante confiable. Todos los datos adicionales se colocan ya en el cuadro de campo, con todos los detalles que se puedan. Ahí sí se tiene, o le tengo que colocar la latitud, la localización exacta, dónde estaba comiendo. Pero, la etiqueta taxonómica se resume solamente en familia, género, especie, autor, año, en qué instar está, y quién lo determinó. Bueno, ahora, acá se puede incluir también, si se conoce, la planta en la que estaba, en la que se está alimentando. Aunque lo mejor es claro, también colectar una muestra de planta, hacer el proceso de conservación botánica, y también conservarla como referente. Si tienes flores, mejor, porque es el carácter distintivo de las plantas. Ahora, normalmente se usan dos tipos de cacas. Las cacas smith las usamos principalmente para lo que es la cuarentena. O sea, un tiempo de aproximadamente uno o dos meses que las largas tienen que estar en observación antes de ingresar a la colección principal. O también como almacenamiento posicional, porque, por ejemplo, a veces no tenemos este presupuesto, no tenemos, por ejemplo, cajas córneres donde ponerlas, y bueno, tenemos que almacenarlas en las cacas smith. Las cajas córneres son para el almacenamiento definitivo. En este caso, ¿qué pasa? Las larvas que ya están en seco, se almacenan en, digamos, junto con los abultos y las pupas en seco, en las cajas de cartón que van a ir dentro de la caja córner por especies. Y bueno, los cepados por especies, por géneros, ya eso ya uno ya se encarga de ordenarlo dentro de la caja córner. Y lo recomendable es que cada armario contenga un orden de insectos, principalmente. Ahora, en colección húmeda, digamos que hay que tener en cuenta varios problemas. Primero, que el armario difícilmente va a ser un armario plástico que contenga todo lo que son los líquidos. Entonces, para evitar esto, en el armario, que normalmente puede ser madera, se colocan también bandejas o táperes de plástico. Y recién dentro de los táperes se van a almacenar las muestras que están en líquido. Esto es para evitar, digamos, algunos inconvenientes, como por ejemplo, el derrame de algunos líquidos conservantes que puedan malogar la madera, o el metal, dependiendo. Entonces, es preferible poner una barrera adicional. Igualmente, separados por especies, por familias y por órdenes, es posible. Ahora, la técnica fotográfica es bastante, digamos, compleja. Es bastante compleja, ya que tenemos que intentar de que... Este vigo iluminó el espécimen, que sale la iluminación adecuada, la resolución adecuada, el ángulo adecuado y todo lo demás. Entonces, necesitamos una cámara que tenga función manual. No cierre cualquier cámara. Una cámara que tenga función manual. Temporizador. Muchas veces, si estamos ahí con la cámara, ¿qué pasa? Que presionamos el obturador y nos movemos. En ese preciso momento, por el mismo hecho que estamos aplastando el obturador. Bueno, entonces, lo mejor es tener el temporizador. Entonces, dejamos ahí la cámara, que la cámara me la tome la fotografía y ya no tenemos el problema de que nos hemos movido. Bueno, cosas distintas con el espécimen, que se puede mover cuando hacemos las tomas con espécimen de vivos. Pero bueno. Luego, iluminación LED. Podemos, digamos, graduar la iluminación de tal manera que esté, digamos, lo más cercanamente a la iluminación que tenemos para que resalten los detalles que necesitamos. Por ejemplo, en esta foto que tomé hace unos meses de una recoa pelegón, una especie de lichenire que tenemos acá en Lima. Tuvo que usar un fondo negro, ahora le voy a explicar que es fondo negro, y la iluminación por LED. De tal manera que me resalten las pequeñas cerdas que se encuentran en cada una de las tubercias. Ahora, un trípode es necesario. Para que podamos apuntar la cámara en el ángulo que queremos, y puedes dejarla que Sola tome la foto sin que se mueva. Un fondo negro de bajo o de muy bajo albedo. Ahora, para los que no están entendidos en esto. El albedo es la cantidad de luz reflejada por una superficie. Por ejemplo, un alto albedo es, por ejemplo, la superficie de un celular. Es demasiado reflectante. Entonces, digamos que refleja mucha luz, a pesar que es negro. Esta tela de bajo albedo, no sé cómo se llama eso, ¿sí? Es, digamos, muy negra. Es una tela sintética muy negra que prácticamente no refleja luz. Entonces, si solamente ilumina el espécimen, la tela simplemente desaparece. Y después tenemos que, bueno, hay que hacer ciertas correcciones en problemas básicos como Picture Manager o Pyre. Por lo menos, esos son los dos que yo uso. Por ejemplo, si tengo una impudencia en el sensor y me pone un punto blanco ahí en la foto, voy a Pyre, la borro y punto, ya no pasó nada. O un poco para corregir el color, para corregir el color, o también para corregir un poco lo que es la exposición. Pero no una cosa demasiado exagerada, solamente lo mínimo que se pueda. Porque, como es material que se usa para investigación, tiene que ser lo menos alterado que se pueda. Entonces, el espécimen sin vivo, lo primero, no es necesario el espécimen. Porque si no, una aurora va a comenzar a caminar y, obviamente, que no vamos a tener el tiempo necesario para hacer la toma. Ponemos este poesado y todo, pero no va a salir movida porque la aurora se está moviendo. Entonces, hay que colocar la máxima luz posible en la zona de la toma. Normalmente, yo hago las tomas con un cuarto de segundo, medio segundo, son, digamos, bastante largas. Pero es necesario porque estoy usando muy poca luz como para no alterar al animal. Y una apertura de diafragma de 6.3. Ese es lo ideal. Puede ser un poco más abierto, pero preferentemente 6.3. De tal manera de que tenga una profundidad de campo más grande. Ahora, evitar el flash incorporado. El flash incorporado, lo que va a hacer, bueno, nos va a permitir una foto mucho más rápida, con una velocidad de 1 sobre 250, pero nos va a dar una imagen plana. No podemos jugar con la iluminación ni nada, nos va a dar una imagen plana. La dirección de la iluminación es también bastante importante. Por ejemplo, podemos agarrar y colocar toda la luz necesaria en toda la toma y no va a salir una imagen plana, como les decía. Como les comentaba. Pero, como en el caso de la foto de la izquierda. Bueno, en la foto de la derecha, de la misma larva de Melanis leucoplegma, he dado más luz hacia la izquierda y menos luz hacia la derecha. Entonces, ya me resalta desde el relieve de la curvatura del cuerpo de la oruga hasta las cerdas que tiene marginales. Otro caso son los pliegues. En una foto tomada con luz, digamos, bastante homogénea, no se van a notar los pliegues, como en la foto de la izquierda. Pero en la foto de la derecha, he tomado una iluminación posterior, de tal manera que me resalten los pliegues del cuerpo de la oruga. Como en este caso, esta es una oruga de Pedro Rodríguez. Para el fondo blanco se usa principalmente una superficie que sea translúcida. Yo uso un tupper, un tupper más agua con quesas lucios, le pongo una hoja bonda abajo que es blanca, lo ilumino con leds y obviamente con el trípode ya hago, digamos, estabilizo la cámara. Y también con temporizador y todo lo demás. Entonces, para gabinete es algo similar. Los fondos para gabinete puede usar un fondo de muy bajo albero, para el fondo negro, o un fondo semi-transparente para el fondo blanco. Iluminación leds, una cámara con fusión mandual y trípode. Y obviamente mucha paciencia porque no va a salir bien la primera toma. Uno tiene que corregir varias variables. Como por ejemplo, la apertura de diafragma, el tiempo de exposición y todo eso. La ventaja es que acá no se va a mover. Así que podemos poner F8 y ponerle hasta 5 segundos de exposición y no hay problema. La idea es de que obtengamos un fondo blanco o fondo negro, que sea completamente homogéneo. Entonces, lo que vamos a evitar son las sombras. La iluminación tiene que ser adecuada. La máxima profundidad de campo y aprovechar las superficies reflectantes. Por ejemplo, en esta larva de guiones 1, puse un pedazo de papel blanco un poco delante del espécimen, porque la luz venía desde arriba, para que rebote y le dé al espécimen una luz blanca difusa. Entonces, con eso ya fuera de la cámara, ya hice la toma. Ahora, claro que en la edición ya recorto, si por ejemplo hay un pedazo de papel que se me sale por un lado, todo eso ya lo recorto. Para que me quede el fondo completamente blanco. Ojo, eso recortado no significa que vaya mal a tocar el espécimen en la foto, sino solamente alrededor de la foto. Para los adultos es más o menos similar. Por ejemplo, para el epiropteos yo uso un pequeño tubito de unos 70 milímetros más o menos para alejar el espécimen del fondo. De esa manera, lo que va a pasar es de que solamente el espécimen lo voy a tener enfocado y el fondo desenfocado. Ahora, si bloqueo la luz que va hacia el fondo, me va a salir con el fondo completamente negro. Como es el caso de esta clorostrimon CFetelia. Ahora, el alfiler lo coloco en el tubo. ¿Cómo hago para tomar el otro lado? En vez de poner la punta del alfiler, lo volteo, le pongo la cabeza, y así puedo tomar el otro lado. Existen varios libros que explican estos procedimientos. Por ejemplo, yo he siempre usado, desde que he estado en el colegio, literalmente, el libro de José Arroyo, del 1975, Cómo colecciona Maiposa, de la editora de Tiempo Libre, donde mencionaban todas las técnicas, desde macrolepidópteos a microlepidópteos, incluso conservación en líquido, conservación en pupas y conservación en insuflado. Una que es muy conocida también es la de Gaviño, de 1973. Técnicas biológicas celestas del laboratorio de campo. Ahí mencionan todas las técnicas que normalmente se usan, pero no hacen ninguna referencia a la técnica de insuflado o a otras técnicas. Luego tenemos una más actual que es la de Salinas. Colección, Preserración y Estudio de Insectos, de la Universidad de los Andes de Venezuela. Bueno, no he encontrado el año, pero tiene que ser más o menos por estos últimos años. Es una muy buena guía, en español, de todas las técnicas usadas, desde la colecta, montaje, conservación, hasta incluso intercambio de insectos. En cuanto a insuflado, solamente hay, bueno, hay muy pocos libros y artículos. Arroyo es uno de, el de Cómo colecciona maipodas, es uno de ellos. Y el de Salinas, que también lo menciona. Ahora, la base de todo ello, para insuflado, es el trabajo de Hammond. Bueno, la preservación de largas de lepidópteros usando el insuflado y técnicas de secado. De la sociedad, de la revista de la sociedad de lepidópterólogos. Ahora, acá es donde menciona todo el procedimiento. Desde la construcción de las pipetas, la construcción del horno, cómo es que hay que colocar la pipeta en el espécimen, a qué distancia. Todo eso está en ese artículo. Y bueno, muchas gracias. Bien. Habiendo escuchado la brillante disertación de Rubén, vamos a proceder a ver las preguntas que hay en el chat. Dice, ¿por qué? De Francisco José Sosa Duque. La técnica de piel extendida, ¿por qué no procesa el material en hidróxido de potasio y hace la lámina fija en bálsamo de Canadá? A ver, la técnica, bueno, eso ya sería en otro procedimiento. Principalmente porque el bálsamo y todo eso de hidróxido de potasio lo que va a hacer es eliminar el color. El hidróxido de potasio elimina el color, o sea, va a transparentar la piel. Lo que no quiero, lo que uno no quiere en este caso. Lo que uno quiere es mantener la piel extendida y conservar de esa manera. Pero obviamente que hay, digamos, algunos problemas con los que vendría a ser el rozamiento y todo, que va a estar llorando a las muestras. Por eso es preferible mantener, si es en colección seca, las pieles en técnica insuflada. Porque lo que es el hidróxido de potasio lo que va a hacer es aclararlo, transparentarlo. Por eso es que se usa. No se usa para este tipo de procedimientos. Bueno, del mismo amigo dice, solo como comentario, nunca había escuchado de la técnica de insuflado hasta hoy. Excelente información, felicitaciones por su trabajo. Voy a tratar de hacer eso con larvas pequeñas de crisóptide. Ahora, ahí me olvidé de decir de que se podría hacer larvas pequeñas siempre y cuando, por ejemplo, en vez de usar una aguja grande o una pipeta grande de un suflado, tenga usted, por ejemplo, una aguja de insulina. También puede hacer vida. Eso depende también. Ya, bueno, no hay más preguntas. No sé si alguien quiere preguntar directamente. El doctor Equipa parece que quiere preguntar. Doctor Gaspar Equipa. Gracias, mi estimado Pedro Saúl. Para felicitarle al colega Rubén Guzmán. Excelente presentación. No solamente un valor científico, sino como material didáctico para la enseñanza a los estudiantes en las universidades y en los institutos agropecuarios. Particularmente, me gusta el ensuflado y el de las técnicas fotográficas. Excelente con eso para poder motivar mucho a los alumnos en el campo de la entomología. Muchas gracias, Padrita. Madre de Dios. Gracias, doctor. ¿Alguien más desea preguntar, por favor? ¿Alguien más que desea participar? Una pregunta, a ver. A ver, el amigo. A ver, este. José Luis Gil, Basilio. Buenas tardes, buenas tardes. Parece que no escuché el ensuflado en pupas. Por ejemplo, de coleópteros, de toritos, de escarabeídos grandes, megasoma, por ejemplo. No hacen ensuflado de pupas, no interesa, no sé. A ver, en el caso de pupas, de lo que son coleópteros, es que no hay color que recatar. O sea, suficiente conservado en alcohol y nada más. Pero en el epidópteo sí se hace conservación en seco de pupas y solamente secándolo. Porque no hay ningún problema, porque la cutícula ya está endurecida. Aunque que yo sepa, no está hecho de ensuflado en pupas, de coyoteos, solamente larvas. Más que todo porque la piel es delgada. Es blanda, más que todo por eso. Muy bien, gracias. Gracias a José. ¿Alguien más, por favor? Bueno, hay felicitaciones de Silvia Gutiérrez, Alicia Diestro, Analia Ponte, Francisco José Sosa de nuevo. Bueno, de mi parte, yo, en nombre de la Junta Directiva, en nombre de la Sociedad Entomológica del Berú, realmente agradecemos por su brillante desiertación en este magnífico certamen. Muchas gracias. Esperamos seguir contando con vuestro apoyo para eventos posteriores. ¡Gracias!